Las cámaras de esta semana recorrieron algunos tramos de las carreteras de Huaco, Chontales y Estelí para conocer de primera mano la organización de la resistencia ciudadana en los tranques que demandan la salida del poder del presidente Ortega. Empezamos en Huigalpa, donde los pobladores autoconvocados han organizado lo que llaman la madre de los tranques. Carlos Salinas Maldonado nos cuenta la historia. Una fila de seis kilómetros de camiones y carros espera que los autoconvocados de Huigalpa les permitan pasar por el tranque de protesta en la cabecera departamental de Chontales. Este es uno de los tranques más grandes del país. El tranque se abre y se cierra cada tres horas. Francisco Sequeira, ingeniero y empresario, está a cargo de la coordinación y la logística de apoyo. Tenemos exactamente más de 45 días de estar aquí autoconvocados desde que comenzamos las primeras marchas en la ciudad desde el 19 de abril. Cuando con los estudiantes que nos están acompañando también como el movimiento campesino y la ciudadanía autoconvocada, comenzamos a hacer marchas y protestas en toda la ciudad de Huigalpa, hasta que posteriormente, 15 días después, decidimos tomar las calles nuevamente, fuertemente, y venirnos a tomar la entrada de Huigalpa. El tranque de Huigalpa tiene una posición estratégica. Por esta ruta se accede a Río San Juan, Nueva Guinea, El Rama y hasta Bluefields por vía de carretera. Este es el bloqueo que paraliza prácticamente a toda la región central este de Nicaragua. En un recorrido realizado por la zona, las cámaras de esta semana constataron la situación de los tranques, que se extienden desde el empalme de Boatbo, pasando por los municipios de San Lorenzo, San Francisco y Tecolostote hasta Huigalpa. Los tranques cuentan con el apoyo de los movimientos sociales. Todo lo coordinamos con el movimiento canalero y con el movimiento estudiantil. Vamos a trancar por 10 días todo lo que es vehículos pesados. Estamos siendo flexibles con todos los vehículos livianos de la ciudad, con los vehículos pequeños que se está abasteciendo también la ciudad. En una casa que fue cedida por una vecina de Huigalpa, los autoconvocados improvisaron una cocina donde se guardan los alimentos que han sido donados por la población, que incluyen sacos de queso, carne y verduras. Cuatro mujeres preparan enormes ollas de comida para alimentar a los jóvenes que cuidan las barricadas, pero también a los camioneros que tienen que esperar por horas el paso por este tranque. Esta mañana Humberto Astorga está a cargo de la coordinación. Somos un equipo, estamos por una lucha, estamos por una causa, hablamos con los ciudadanos, con los transportistas, les explicamos las causas, las razones por qué estamos en esta lucha y ellos lo comprenden, ¿verdad? Aquí recibimos nosotros regalos, alimentación, queso, crema, cuajada, por ejemplo, los queseros, los que tienen quesera, todos los días los pasan dejando, por ejemplo, leche, crema, y entre otros amigos los regalan cerdos, los regalan vacas. En el tranque de Huigalpa hay turnos las 24 horas del día. Aquí estamos por una causa, aquí estamos nada más voluntarios, aquí ya tenemos dos meses de estar en esta lucha y esperamos que Dios los siga respaldando. Los autoconvocados de Huigalpa también han improvisado su propio centro de primeros auxilios para proteger a los heridos del asedio y los ataques de los grupos armados leales a Ortega. Cuentan con camas para la atención y medicamentos, aunque por razones de seguridad no permitieron que se grabara la sede del puesto de atención médica. La trinchera de la IOTE. A cargo de este consultorio está un hombre al que llaman Molotov. Estamos cuidando este local para uso del tranque, le llamamos el puesto médico del tranque. Nosotros hacemos aquí las curaciones y si hay alguien que se puede atender lo hacemos aquí porque no confiamos en los hospitales. En esos hospitales a nuestra gente la policía puede llegar a sacarla. Ya hubo el caso de alguien de San Pedro que se fue al hospital y lo capturaron. Igual que en la cocina del tranque, el puesto médico se abastece con el apoyo de la población. Nosotros estamos solicitando apoyo a la población, que la población pueda traer lo que necesitamos para la curación, la gasa, el alcohol, algunos medicamentos como por ejemplo para el dolor, diclofenac. El día que visitamos el puesto médico, convalecía adentro un hombre que fue herido el pasado lunes en un ataque de las turbas orteguistas. Fue una provocación que vinieron a hacer las comunidades salinistas combinadas con la policía y paramilitares que estaban provocándolos, queriendo se meter. Y nosotros los defendimos con piedras, morteros, que es lo que tenemos. Cuando recibí un impacto de bala yo en la cabeza. Llevaban armas de guerra, llevaban escopetas, rifles, porque yo recibí un disparo de arma 22. Y a mí lo que me salva a mí es que no me logró perforar el cerebro, fue un casco que yo cargaba de bicicleta. Los ataques de las turbas armadas por el régimen son comunes en los tranques. Los ciudadanos autoconvocados solo cuentan con bombas caseras, morteros y piedras para enfrentarse a las huestes. Ya estamos aburridos, estamos aburridos, estamos aburridos. Hoy en día en Huigalpa la población entera, lo puedo decir de esta manera, entera, está siendo amenazada y de la forma de que las camionetas pasan por los barrios, por los barrios donde ellos mismos se encuentran tirando balas, tirando morteros, secuestrando personas que no necesariamente están aquí en el tranque. No necesariamente nos están apoyando. Pero si ya los miran de las 9 de la noche para adelante y les da la regalada gana, agarrarlos los agarran, los torturan. A nosotros aquí nos han secuestrado a varias personas. Nosotros tenemos temor, en parte, pero el amor que tenemos por nuestra patria nos quita ese temor. Y vamos a seguir adelante. Les vamos a decir que aquí estamos siempre. Tenemos tiempo sin trabajar. Dios no abandona a sus hijos. Sentimos que esta lucha que estamos haciendo es una lucha respaldada directamente por Dios, que es nuestro principal protector. Y ahora vamos hasta el municipio de La Trinidad, ubicada en el kilómetro 116 de la carretera Panamericana entre Managua y Estelí, donde centenares de ciudadanos mantienen un tranque de protesta. Wilfredo Miranda conversó con líderes universitarios, ciudadanos y el alcalde de esa localidad, y nos cuenta la historia. El tranque de La Trinidad es el único que queda entre Managua y Estelí. Durante más de un mes, ha logrado resistir la represión de policías y paramilitares asociados al gobierno de Daniel Ortega. Nosotros estamos dispuestos a levantar el tranque hasta que se logre la justicia y la democracia en Nicaragua y podamos vivir en paz. ¿Cuánto tiempo están ustedes dispuestos a estar aquí trancando la carretera? Hasta el tiempo que sea posible, hasta que Daniel y su familia se vayan del país y dejen que Nicaragua vuelva a ser una república. Este tranque nació por iniciativa de los universitarios de La Trinidad. Lleva más de 40 días obstruyendo la vía panamericana. Iniciamos siete personas. Un día dijimos que la Trinidad está pagada, vamos a hacer que el pueblo se levante. Hicimos el tranque un día como a las dos de la tarde y después de ese día no se ha detenido ni el apoyo de la gente, ni la afluencia que tenemos todos los días acá. Todos somos triniteños, ¿verdad? Porque cuando miramos que los jóvenes, los estudiantes, se vinieron a hacer la protesta aquí, nosotros venimos a apoyar. Después venía más gente, así estuvieron apoyando y así los apoyamos entre todos mutuamente. Cada día, a cualquier hora, unas 150 personas resguardan el tranque. Hacemos turnos, unos apoyan de 5 a 6, de 6 hasta 6 de la madrugada, de la mañana puede amanecer. Y así nos turnamos porque realmente sí estamos amenazados porque nos quieren matar a todos. Un día en el tranque es bastante dinámico porque se realizan bastantes actividades, nos coordinamos muy bien y tratamos de convivir e interactuar lo mejor que podamos con todos los conductores. Los manifestantes permiten el pase de vehículos tres veces al día. Por lo menos lo que dan más problemas son los cabezales, los conductores de los cabezales, porque miran que los vehículos pequeños se pasan, se les adelantan y cuestiones así. El problema es que casi siempre los vehículos pequeños llevan casos especiales. Hay gente que va a quimioterapia, hay personas que van embarazadas, va gente de la tercera edad, y por todos esos motivos siempre se les da preferencia. O sea, no puedes tenerlos retenidos mucho tiempo porque corren peligro. Es una lucha justa y todo el pueblo está a favor de esta presión. Es decir, es la única forma de hacerle presión al gobierno. Te voy a decir una cosa, todos los sistemas afectados, los que nos hacen tan afectados son ellos, el gobierno, porque como ellos están en su poder. Alrededor de 100 cabezales logran pasar cada vez que la vía es liberada. Nosotros hacemos reuniones cada día que finalice el tranque y decidimos si mañana vamos a estar más duros, si mañana vamos a ser más flexibles o si necesitamos nosotros cerrar por completo mediante la situación en los asesinatos, la represión que existe y las acciones que toma el gobierno para seguir matándonos o reprimiendo. Los universitarios encabezan organización. El mismo pueblo es el que nos ha ayudado. Ellos nos dan, por ejemplo, logística, la responsable de logística. Tomen este quintalte de frijoles, el arroba de arroz y así sucesivamente. Es la misma gente o no tan monetariamente, para que ellos dicen para lo que lo necesiten, porque de hecho lo que más necesitamos son víveres. Difundan las noticias que la Trinidad está siendo atacada. Por favor, ayúdennos, ayúdennos. El tranque de la Trinidad fue atacado el 30 de mayo, antes de que se desatara la masacre del Día de las Madres en Managua. Tenía una caravana de simpatizantes del Frente Sandinista que iban para Managua, ¿verdad? Ellos pidieron pasada, pero no se les pudo dar pasada. Y entraron a la mala, tirando bombas de humo, balazos de aca, escopetas. Ya hirieron a tres personas aquí. El alcalde de la Trinidad, el liberal Bismar Rayo, trató de evitar el enfrentamiento. Se reunió con el comisionado mayor de Estelí, Alejandro Ruiz, y el edil sandinista, Francisco Pancho Valenzuela. Pero no tuvo éxito. El policía atacó primero los antimotines. Vamos a decir, los antimotines iban adelante y empezaron a atacar a los jóvenes que estaban ahí. Los muchachos pegaron, fue cuando en eso salió la gente del pueblo a defender, pues, porque viendo que en otros lugares había tantos masacres, tantos muertos jóvenes. Entonces, como que hay bastantes comerciantes, cada quien tiene sus armas, sus escopetas, sus pistolas. Y salieron, pues, de hecho, sacaron, pues, sus armas de reglamento que tienen la población de la Trinidad. Y este es un pueblo bien unido. Y salió, pues, en defensa de los que estaban ahí en las protestas. Al día siguiente, los ciudadanos desmontaron el tranque. Pocos días después, volvieron a instalarlo. La tensión incrementó hasta el extremo que los policías abandonaron su estación el 16 de junio. De la noche a la mañana, ellos llamaron y se pusieron en contacto con nosotros y decidieron dejar el cuartel. De hecho, nos llamó la capitana y nos dijo que el cuartel quedaba en responsabilidad de los ciudadanos. ¿Por qué se retiraron? ¿Ustedes los estaban asediando? No, no, de hecho, no se tomó represalia contra ellos y no se les agredió. Ellos estaban de lo más normal, ahí nunca se les agredió ni nada. Decidimos, pues, convocar a una reunión. Yo como alcalde, yo tengo que ser responsable también de la situación, de cómo, qué hacer, pues, con eso. Y tenemos que resguardarlo, igual como la instalación de la alcaldía. Esto es del pueblo, no es mío, pues. No es de alguien personal. Y sacamos un comunicado en conjunto. Y decidimos que en conjunto nos íbamos también a estar al frente de la situación en el pueblo para que no se fuera a dar, pues, ni algún saqueo, ni alguna alteración, pues, al orden público. La alcaldía y los ciudadanos ahora realizan labores de protección que les corresponde a la policía. Nadie sabe por cuánto tiempo. Por ahora, el cuartel policial sigue como lo dejaron los oficiales y el tranque sigue en pie. Yo le pido a don Daniel Ortega y a doña Rosario Murillo que, por favor, se vaya. Nosotros no lo queremos. Si a Daniel Ortega nosotros lo dejamos que él llegue a esos nueve meses que ellos dicen, nosotros no se lo vamos a aceptar porque él nos va a llegar a buscar casa por casa y nos lo va a matar. Entonces, por favor, que se vaya. En la Trinidad se vive bajo un clima de extrema tensión mientras el alcalde Bismarck Rayo sigue mediando para evitar otro ataque. Sin embargo, no ha logrado llegar a un acuerdo con las autoridades policiales replegadas en este lí. Vamos a una pausa y regresamos con María Claudia Pulido, jefa del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua.